Hoy es la noche de San Juan y las playas y las riberas de los ríos están blindadas por la policía para evitar botellón entre los jóvenes, colapso de gente y así evitar contagios. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy es 24 de junio, noche de San Juan, pero no va a ser una noche normal de San Juan, de hogueras, de quemar las negatividades, escribirlas en un papel y quemarlas en el fuego. Va a ser una noche de San Juan muy tranquila. La policía ya se encarga de blindar las playas y las riberas de los ríos para que no haya conglomeraciones de personas y así evitar contagios por la situación actual que está viviendo el mundo, el planeta en general. Pero no va a ser una noche normal de San Juan, de hogueras, de quemar las negatividades, escribirlas en un papel y quemarlas en el fuego. Va a ser una noche de San Juan muy tranquila. La policía ya se encarga de blindar las playas y las riberas de los ríos para que no haya conglomeraciones de personas y así evitar contagios por la situación actual que está viviendo el mundo, el planeta en general. La policía ya se encarga de blindar las playas. Darío, en la policía ya se encarga de blindar las playas. Darío, en la policía ya se encarga de blindar las calles y resplajen a los riqueza. Segur ves! San Juan se encarga de blindar las calles y al zone musical. customize porque parece mucho bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video Amigos, y aquí nos despedimos en el video de hoy Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima Hasta pronto amigos 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 Amigos